Trata de enfocar solo esta zona, ahí estoy yo y ya, 1, 2, 3 Hola amigos, que tal, bienvenidos a Printek Hoy día estamos visitando acá en Lima Nuestro amigo Frank, vamos a probar esta 77740 Es la primera vez que logro ver este equipo y de verdad me ha encantado Estoy muy contento de poder ver como funciona Y vamos a hacer la primera liberación en la 77740 Y equipos similares Lo primero que ustedes tienen que hacer es imprimir un informe Informe o probarla, inicializan su máquina, lo prueban, lo testean, todo Luego les va a llegar el grabador, les va a llegar esta caja negra Les va a llegar un USB y un adaptador Son tres cosas que les va a llegar El lápiz para la pantalla táctil Y igual que en los otros modelos van a usar un chip para cada máquina En el color negro Esto es el grabador Black Zero ¿De acuerdo? Eso es todo lo que trae el grabador Y su cargador Un cargador de 5 voltios Ya no es ya como de 3 voltios como anteriormente Podemos ver la calidad de esta máquina Está en óptimas condiciones Y lo que va a seguir a proceder es con el desarmado de la placa Dale una pausa Colocamos la impresora Nos vamos a la parte trasera Y acá tenemos esta barra Que hay que jalarla hacia acá Para que suelte el seguro que tiene en la parte izquierda Y de ahí hacia arriba Para que puedan desprenderse estos ganchos Una vez que lleguemos a la parte trasera Nos enfocamos en esta sección Puedes hacer un zoom o enfocar bien aquí Retiramos esto Desconectamos Y ya está Dale una pausa 1, 2, 3, ya Aquí tenemos el USB El adaptador Colocamos esto con mucho cuidado Aquí no hay que forzar Hay que buscarle el modo Y ya está Solito ingresó Colocamos en el USB No hay un puerto en específico Listo Prendemos el Black Zero Y le damos una pausa Bueno Danle un minuto para que prenda Como pueden ver Esta es la forma correcta Adaptador El integrado de la impresora El USB conectado sobre el Black Zero Y aquí Nos dicen Versión Start Y retornar Damos versión El módulo no existe El modelo Pero si nos sale La versión de Finwar Esto No es algo que Bueno Al menos nos da la versión De Finwar De la impresora Le vamos a dar Start Dale una pausa Aprende